Música Mi primera guitarra pues me la regalaron con seis años, seis años y medio. Empecé a tocar, a tocar, se me daba bien, es un instrumento que se me daba relativamente fácil. Y ya se puso como un juguete para mí. Entonces yo me pasaba horas y horas y horas tocando y se me hizo un cáncer muy normal. Con nueve años ya empecé a estudiar música, toda la teoría, y entonces empecé a ponerle el nombre y apellido que esos acordes ya tenían. Y ahí se me abrió un mundo muy amplio, se me abrió un mundo maravilloso para poder investigar conscientemente nuevos cauces. Música Bueno, yo tenía unos 13 años y él actuaba en Barcelona, en un teatro, en el Teatro Griego de Barcelona. Yo fui con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Hablaron con Ramón y le dijeron que, bueno, pues estaba el niño para ver si podía escucharlo Paco. Y nada, pues ahí, después del concierto, maravilloso, fantástico concierto, la primera vez que yo veía a Paco en directo, me quedé atónito. Entonces recuerdo que Ramón le dijo a Paco, dice, Paco, aquí hay un niño que toca muy bien la guitarra. Y dijo Paco, dice, ¿otro niño, Ramón? Se ve que cada concierto iba a un niño a tocarle. Pues fue muy bonito aquel encuentro, mi primer encuentro con Paco de Lucía. Y, bueno, pues yo estaba muy nervioso porque no solamente era tocar delante del maestro, que ya impone. Yo tocaba mis cosas, tocaba mi propia música. Y entonces le toqué ahí a Paco dos o tres piezas. Y cuando acabó me felicitó, me dijo que muy bien, que siguiera estudiando y que con el tiempo pues ya nos veríamos que me llamaría. Y entonces nada, pues cuando yo tenía 22 años, 23, sonó el teléfono de casa y era Paco de Lucía. Yo digo, no me lo creía. Casi se me cae el teléfono al suelo porque era un shock ese momento para mí. Y me dijo, sí, sí, soy Paco de Lucía y te llamo para que te vengas de gira. Y ahí fueron ya 10 años junto al maestro y amigo, claro. Con José María, el sobrino de Paco, hicimos, en principio fue un trío, un trío de guitarra. Y un espectáculo que se llamaba, el espectáculo en aquel momento era Paco de Lucía, solo dúo trío. Tocaba Paco de Lucía solo, por supuesto, en dúo con José María y después conmigo y después en trío José María y Paco yo. Cuando yo me enteré de la noticia de Sopetó, pues no entendía nada, no me lo imaginaba. Entonces claro, en aquel momento yo estaba componiendo este concierto precisamente. Y yo estaba en mi estudio y estaba llorando, estaba llorando. Entonces cada nota que escribía la partitura como podía, estaba pensando en el maestro y en el amigo Paco de Lucía. Entonces es un concierto muy de mi alma, muy de mi corazón y de mi sentimiento y de mi emoción. Es un concierto que no podría haber dedicado a nadie más que a él en ese momento. Hay muchas maravillas fantásticas, la música española es una maravilla, porque tenemos mucho folclore. Y los músicos que han compuesto música española, Albéniz, Falla, Turina, Pedrel, tantos y tantos, pues se han inspirado en nuestro folclore, en nuestro flamenco también. Cuando hay mucho folclore y buen folclore como el que tenemos en España, salen buenos músicos y buena música. Hay Albéniz, Turina, Granados, El Amor Brujo, La Vida Breve, todo nuestro repertorio. Tanto Simon Rattel como la Filarmónica de Berlín son tan buenos que con ellos es muy fácil tocar. Era maravilloso y fue una de las experiencias musicales más importantes de mi vida, junto a las del maestro Paco de Lucía también. Una semana antes de Europa en Concert, que es ese concierto que hicimos en el 2011 en el Teatro Real en Madrid. Fui a Salburgo para ensayar. Simon Rattel me acuerdo que le dijo a la orquesta, dice, mucho cuidado hoy porque viene un guitarista flamenco y en el flamenco tiene mucho ritmo. Y entonces, bueno, fue maravilloso porque tocaron muy rítmico. Entendieron el concepto del flamenco, de tocar el concierto de Rodrigo muy rítmico. Tener una programación en la cual se programe música española, yo creo que es necesario porque como decía el pintor, nuestro pintor Antonio Miró, decía que para ser universal hay que ser local. Yo viajo mucho, yo toco mucho fuera de España, en extranjero, Japón, Europa, América. ¿Y qué es lo que yo llevo? Yo cuando salgo del avión llevo nuestra música. El no hacer caso a nuestra música es un gran error. La música flamenca en Japón es, yo siempre le llamo cariñosamente la Andalucía Oriental porque hay muchísimos, incluso ya profesionales que han hecho del flamenco su forma de vida, han aprendido nuestro idioma para poder entenderlo mejor y se ganan la vida como profesionales del flamenco. Y eso me parece una maravilla. Y en esos países se le tiene un gran respeto a toda nuestra música y nuestro repertorio. Creo que eso es muy positivo para esas culturas porque están absorbiendo mucha información y eso al final viene asimilado a llevar conocimiento, conocimiento musical de otras grandes culturas, claro que sí. Es una orquesta que tiene muy buena afinación, muy buen ritmo, muy buena dinámica también y sobre todo buen gusto. Entonces claro, eso se agradece mucho porque es fundamental que el solista se sienta arropado. Porque claro, si la orquesta va caminando bien y te encuentras, como yo siempre digo, envuelto e integrado, la orquesta conmigo y yo con ellos, entonces esa buena química yo creo que es muy positiva y luego todo eso se refleja en el escenario. Y con la orquesta de Extremadura pues estoy teniendo una experiencia maravillosa desde ese punto de vista y desde otro punto de vista porque también son excelentes personas y eso también no se puede enviar. Gracias. Gracias.